En cada cilindro está tu futuro y la oportunidad de transformar tu vida para siempre. Aquí no solo ganas mucho dinero, lo ganas de por vida, Bancomer. De por vida, Bancomer. Inicia sábado 17 de noviembre, 9.30 de la noche, Canal de las Estrellas. Nunca has vivido una emoción así.